Si quieres conseguir los mejores jugadores y los mejores equipos, compra tus monedas en IGEBAUL Enlace en la descripción y descuentazo con el código PUMUFIFA Bueno chicos, antes de empezar el vídeo ya sabéis que tenéis en la descripción OneFootball, aplicación totalmente gratuita y ahora que viene la época de mundial Y fichajes, indispensable, o sea tenéis que tenerla Mundial de 2026 en Norteamérica o en Marruecos Alarma en España, Piqué se retira con molestias, cuidado, no me gusta ni un pelo Savic, objetivo del Real Madrid El gremio dejará partir a Arthur en Julio, cuidado eh, que Arthur se viene al Barça en Julio Barça y Watford llegan a un acuerdo por Deulofeu, es bien porque Deulofeu sinceramente en el Barça no le han dejado jugar nunca Dejea sobre los rumores de fichajes, en fútbol pueden pasar mil cosas Pero estoy tranquilo Así que chicos, si os interesa OneFootball lo tenéis en la descripción y vamos con el vídeo Bueno chicos, el otro día os pedimos 10.000 likes Para hacer un buscar y descartar Iba a ser con Messi, Ronaldo y su prima la coja Pero hemos decidido hacerlo con iconos como ya lo habíamos hecho en el modo normal Y traigo a Cacho otra vez, aquí preparadísimo Estoy muy ready, pum, pues estoy con muchas ganas de vendetta Vale, en la descripción tenéis el vídeo de Cacho donde hemos hecho exactamente lo mismo Hemos abierto 3 sobres cada uno de icono y nos los hemos jugado Ya sabéis que esto es duro Si, estos jugadores podemos decir, hostia pero es duro, es muy duro El ano te lo deja hecho polvo Así que vamos a hacer 3 sobres cada uno Los vamos a poner y a ver quién descarta los 3 primero Y esta vez si llegamos a más de 10.000 likes en los dos vídeos en 24 horas El domingo tenéis un FIFA bingo Que hace mucho que no se ve por Youtube Y puede ser una sacada impresionante ¿Verdad Hachos? Queremos que nos pongan en los comentarios como lo quieren Si en FUTRAF o en sobres Yo creo que en sobres puede estar más interesante Correcto, en FUTRAF o en sobres En sobres ya sabéis que depende del partner O sea, en sobres va a ser hasta que lo consiga uno por cojones Y en FUTRAF, pues bueno, si sale bien, bien y si no, pues nada Así que, cuidado Puede ser un vídeo muy interesante Así que, vamos allá Sobre todo, pasad por el vídeo de Cacho Para que veáis lo que nos ha salido ahí Si, si, porque hay cositas muy interesantes Bueno, Pumus, ¿empieza abriendo sobres yo o tú? Venga, empieza tú, Cacho Con el canal he empezado yo Venga, va, ahí tengo el primero Venga, va, vamos A ver A ver qué iconitos me tocan Es icono, ¿no, Cacho este? Bueno 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 ¿No? Vale, Pumus de 92 Oye, Ferdinand no sale No Es que No, ¿verdad? Ferdinand no sé si ha hecho Si ha jugado alguna vez el Mundial Yo creo que sí, ¿no? Pero no habrá hecho un buen Mundial, ¿no? Solo salen, salen las versiones de los que han jugado al Mundial A lo mejor ninguna de los tres iconos de Ferdinand son de cuando jugó Mundial Puede ser Venga, vale, me guardamos Te toca Vale, en los comentarios estoy leyendo que me pedís que abra el 2 Y yo os lo abro ¿Por qué? Porque sé que los 10.000 likes están ahí ready Vamos con este icono Cacho, ¿estás preparado? Estoy muy ready ¡Bueno! ¡El matador! El matador me flipa Porque lo he usado muchísimo en el modo normal Y la verdad No me gustaría descartarlo Es más, no lo tengo Y no me gustaría para nada tener que descartar al matador Yo estoy viendo los comentarios que me están diciendo que abra el primero Vale Y me están diciendo que lo abra con la nariz Hostia Me lo han dicho en los comentarios ¿Eso puede ser un Nazario? Puede ser un Nazario O un Maradona Un Maradona O un Pelé O un Pelé A ver ¡Uy! ¡Uy! Un Ronaldinho también puede ser, ¿no? ¡Uy! Que yo no tengo a Ronaldinho Pero Pelé también es MCO, ¿no? Creo que es segundo delantero, creo A mí me están pidiendo el 2 Cacho Y que lo abra con la nariz Te ha gustado el Ronaldinho, ¿no? Joder Veamos Aunque yo lo tengo a Ronaldinho A ver A ver, por favor A ver, sinceramente no quiero cosas buenas ¡Oh! Puedes descartármelo Este te voy a decir hasta dónde está, Cacho El Pelé ¿Lo tienes? No Ah, sí, sí, sí que lo tengo Sí que lo tengo, sí Encima lo tengo Me duele menos Venga, vamos Abro mi último, venga Venga Te dicen que ahora es el último, Cacho Las cosas como son Son buenos jugadores Y este mejor ¡Oh! Sí, es Maradona, fijo Maradona, loco No lo quites No lo quites No lo quites Que voy a abrir yo el mío Que se vean los dos A ver Ay, se ha ido Ay No vale Tienes que abrir otro Tengo que abrir otro Pero tengo que hacerlo Tengo uno rápido y lo abres Venga, vamos Bueno chicos Ya me he hecho otro Encima Como si lo hubiese tenido que descartar Como no Es que lo he tenido que descartar Pero bueno Va A ver Uy Uy, Lineker Que lo tengo también Que fresquito Es que es lo que hay Tío, mira Repetido Bueno va Vamos a las plantillas Los vamos a colocar Y vamos a darle caña Bueno chicos Ya hemos colocado Los jugadores Los cuales No vamos a descartar O sea Los normales No los vamos a descartar Porque es tontería Te dan cero monedas Y a mí me gusta tenerlos todos Pero tenemos los tres iconos Que los tenemos preparados Vamos a colocarlos Cacho ¿Los colocamos ya? Si, si, si Yo que Los acabo de colocar Y no estoy nada seguro De haberlos colocado En el lugar Adecuado Bueno Yo tengo Mira Tengo aquí una hojita Donde sale Esto es lo del De cacho Que los he tachado todos Para que no veáis Como ha ido los descartes Y este es el mío Donde voy a ir tachando Los jugadores Que voy diciéndoles ¿Puedes empezar Cacho? Cuando quieras A ver si te digo Los tres primeros Y ya está Se acabó A ver El MC izquierdo Este pavo tío Pero que Como eres tan hijo de la gran Es que vamos ¿Qué es? El matador ¿El matador? Si Luis Hernández El MC izquierdo Dice el desgraciado Vamos Es que estoy flipando O sea Cuando un maladón Hay un ratillo tío ¿A mí qué me importa tío? Pero yo no quiero perder Al matador Que no lo tengo Madre mía Esto es para flipar Esto es para flipar Venga El portero No No tío Es que lo he cambiado De más He dicho Lo voy a cambiar Y a última hora Lo he cambiado Y es Ronaldinho Tío Es Ronaldinho Pero Ronaldinho Con los piños Que esto no es justo Venga Con nada Hasta luego Empate A ver El extremo izquierdo Pero como Pero como Este hijo de puta De verdad Te lo juro Por dios Tío ¿Quién? Nakata Dos de dos Vamos Es que Qué asco Tío Es que no puedo decirle No puede Estamos Maradona Por favor Quédate conmigo Madre mía Chaval Madre mía El MC derecho Venga Vale Bien Un poquito de respiro Un poquito de respiro Sí Respiro pa' ti Pa' mi nada Alphatil Alphatil A ver Te he dicho MC izquierdo Extremo izquierdo MC derecho También Vale 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 Este es un men Que está mirando Al universo Este Heda Ánimo Costa Rica En el mundial Venga Yo te voy a decir Defensa central Derecho Nada He estado a punto De ponerlo ahí Joder A mí eso no me vale O sea A mí me vale He estado a punto De ponerlo ahí A mí lo que me vale Es que descarte No déjate de He estado a punto De ponerlo ahí Mira que lo he cambiado Mira que no sé qué A ver Te voy a decir El portero No joder Es el portero De verdad No Calderón Era demasiado bonito El MC izquierdo Vamos Panamá Grande Ahí está Roderick Miller Pues tiene buena pinta ese men ¿Te tienes también? ¿Te tienes también? No Pero bueno Que tiene buena pinta El harta Digo A ver Vale Defensa central izquierdo Vamos Costa Rica Y Salazar Pablo Salazar Para la casa Bueno Cacho A ver Solo te he descartado uno ¿No? Sí Ronaldinho En el portero Te voy a decir El lateral izquierdo Se ha tirado algo RIP Descanse en paz ¿Quién es? Diego Armando Maradona Vámonos RIP Maradona En serio Que pongan en los comentarios Si no soy el tío más desgraciado que hay No, no En serio Que pongan en los comentarios Si no soy el mejor francotirador De toda España O sea Es que La gente que haya visto los dos vídeos Ya había visto lo que he descartado en mi vídeo Y ahora Maradona Pues nada Hasta luego Ya es que Donde pone el ojo pone la bala Como score Ya nada Tiene sentido para mí Es que encima los dos buenos ¿No? Porque el otro era Moore ¿No? Sí Me queda Moore Es que Moore Ay madre mía A ver Bueno Por lo menos vamos a intentar ganar esto Sí Por lo menos Te voy a decir el delantero centro Pues mira No vas a ganar Cacho Bueno de momento Te voy a ser claro Da Silva Peruano Este estaba en tu En tu En tu discard challenge Yo te voy a decir El extremo derecho Pues Tocado Y hundido ¿Sí? Sí tío Vámonos Moral Victoria Moral Y Y psicológica Y todo 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 Es que O sea Ahora mismo Es como si le estuviese pegando Con el nepe en la cara Así a cacho Diciéndole Tonto ¿Quién te has quedado? ¿Tú quién eras? Yo lineker Tío Me jode Porque lo tengo repetido Pero bueno Me viene bien Pues para Entregarlo Para otro discard challenge ¿Verdad? Para otro discard challenge Para entregarlo En un SBC ¿Sabes? Es que antes que descartarlos Lo prefiero Mira voy a enviarme todos al club Pues nada Yo ya lo he descartado ¿Eh? Vale Pues He descartado los tres A ver Hay que decir una cosa Yo creo que para darle un poco de vidilla al FIFA Bingo El que pierda Descarta dos sobres de icono Venga vale ¿Vale? Pero tienen que llegar a los 10.000 likes Si has tenido 10.000 likes en 24 horas En 24 horas ¿Eh? Cuidado Así que Si llegáis a 10.000 likes más O sea En el otro Llegasteis a 16.000 Si llegáis Una cantidad exagerada Dos iconos el que pierda Correcto Correcto Puede ser épico Además Son dos iconos En cada canal Tú imagínate que Cacho pierde en su canal Y en el mío O sea Le destrozo la vida ¿Entendéis? No, 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 no Uno por canal Uno por canal solo Un canal Si no son cuatro Bueno Si vemos demasiados likes Son cuatro Vale Depende los likes Correcto Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Ya habéis visto He humillado aquí a Cacho Le he hecho descartar A mí me ha encantado Qué gran idea Lo de quién es quién Le he hecho descartar cositas buenas No Es que no Lo del buscar y descartar Lo del quién es quién Lo del quién es quién No sé cómo quedó al final Pero bueno Le hemos hecho descartar cositas guapas a Cacho Así que estoy excitado Le he ganado Le he pasado el nepe así por la cara Y nada Espero que te haya gustado mucho Cacho La verdad Si ahora me toca ponerme a hacer más sobres de iconos Porque me he quedado así los dos mejores que me habían tocado Bueno Los tres mejores Los tres mejores Que bueno Que no te quejes Que yo he tenido que hacer uno extra Así que tampoco te flipes Que he tenido que quitarme una cata de encima Oh Qué duro Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis Reventad el botón de like Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Tanto al mío como al de Cacho Si no estáis suscritos